Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Martes 9 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es la catedral del Papa, de entre todas las iglesias de Occidente. Esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el Ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad.